Día histórico para la Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur, yo creo que con mucha humildad, yo siempre digo el sur es diferente, nosotros Día Histórico. Así definió el presidente de la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur, ser la primera organización de este tipo en conseguir el reconocimiento de carbono neutralidad en el país. La Cámara tiene 14 años de trabajar en temas ambientales con varios programas. Lograr lo que hemos logrado a través del tiempo, hay que recordar que hemos venido trabajando desde el 2005 en la parte ambiental, primero estuvimos en un programa de producción más límpica, que les llevaba el Minada en ese momento, fue la única subasta y la única Cámara de Ganaderos Unidos del Sur la que logró el galardón. Posteriormente iniciamos con un proyecto de siembra de árboles, vamos a llegar este año a los 60.000 árboles sembrados en las fincas de los asociados con recursos de la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur, que genera la subasta y almacén de insumos, y el día de hoy, el plato fuerte que es el día de hoy, declarados carbono neutro, una gran inversión. La viceministra de Agricultura y Ganadería estuvo presente y destacó el logro conseguido por la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur. Hoy estamos celebrando el reconocimiento de ese esfuerzo que hace el sector ganadero para la búsqueda de la carbono neutralidad y de la bandera azul ecológica, entonces, de parte del señor ministro, traerle al sector ganadero nuestro apoyo, nuestro compromiso, nuestra salud, y por supuesto que nos sentimos muy honrados de que nuestro sector sea ejemplo en estos esfuerzos que hacemos para la protección del ambiente y la producción en armonía con la parte social y ambiental. Por primera vez en la historia, una organización ganadera de este tipo logra una distinción de carbono neutral en el país, lo que los convierte en un orgullo y un ejemplo para otras a nivel nacional. Están creando historia, ese es el parámetro, es la única subasta, la Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur, y su subasta que es certificada carbono neutral. Creemos y esperamos y motivamos a otras cámaras, a otras subastas, para que lo imiten, para que hagan lo mismo, para que logren estas certificaciones y poder demostrarle a la ciudadanía que la actividad ganadera es una actividad que puede y debe ser amiga del ambiente. Y es que el trabajo en pro del ambiente que hace la Cámara involucra a sectores importantes como es el SINAC. En el caso de esta Cámara, hemos logrado financiar hasta 45 millones de colones a través del proyecto Paisajes Productivos, precisamente para incorporar la variable ambiental dentro de la producción sostenible ganadera. Y de verdad nosotros aplaudimos mucho eso, realmente nos sentimos muy complacidos de ver una junta directiva totalmente casada, y que ellos no están solo viendo el tema, digamos, de la producción ganadera per se, sino más bien ya están pensando en la producción de su unidad, que es la finca, la propiedad, para hacerla sostenible en temas de agua, en temas de calentamiento global, en temas de cambio climático. Por ejemplo, nos interesa mucho saber que ya ellos se están preocupando que si el verano es muy fuerte, ¿qué vamos a hacer? Entonces se nos van a secar las áreas de nacientes o las áreas de quebran. Entonces ya ellos están trabajando eso conjuntamente con el Estado y este tipo de proyectos. Miguel Mena comentó que fueron varios los cambios que se hicieron para conseguir el reconocimiento de carbono neutral y aspirar a seguir con nuevas iniciativas. Y un gran esfuerzo, pero también un gran abordo, que ha tenido, bueno, primero una inversión, ¿por qué? Porque hubo que cambiar aires acondicionados, estamos cambiando los cableados, que ya tenían 25 años, estamos haciendo varios cambios en todo lo que es el alumbrado de nuestra organización, y eso también tiene un reconocimiento, que es que baja la factura. Todo eso lo hemos logrado con una gran inversión y con un gran esfuerzo. Y esto aquí no termina, hoy estamos de fiesta porque somos carbono neutro. Yo creo que al frente de cerca del año 2020 y con el problema que tenemos ambiental a nivel mundial, la Cámara de Ganaderos tiene que seguir adelante. Este jueves también se hizo la bandera azul en Copecarnisur, como parte de un día donde dos organizaciones demostraron los esfuerzos que hacen en la protección del ambiente.